Otras cinco personas han perdido la vida por la ingesta de bebidas de fabricación casera en las últimas horas, además de que otras seis personas permanecen ingresadas en el Hospital Moscoso Pueyo, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aris Beltré conversó con familiares de los fallecidos y nos amplía. Familiares de algunos de los fallecidos aseguran que sus parientes se acostumbraban a consumir de forma frecuente cleren y nunca habían presentado síntomas de intoxicación. Tal es el caso de Vicente de León, de 72 años, quien falleció la noche del martes en el Hospital Moscoso Pueyo. La antiesi tomó mucho, tenía un humo, ya usted sabe. Y él todos los días, todos los días quería estar en él. Luego de 49 años de matrimonio, Beatriz Santana asegura que nunca se imaginó que perdería a su pareja en un abrir y cerrar de ojos. Detalla que, a diferencia de otras ocasiones, su marido comenzó a sentirse mal de forma inmediata al consumir la bebida. De una vez se le alteró la barriga y botó una espuma por la boca, porque tomaba mucho alcohol, mucho. Que dejen la bebida, porque eso está matando a la gente. Igual experiencia narra los parientes de Héctor José Jiménez, de 64 años. Ellos incluso conservan la botella de la bebida que ingirió su pariente. En el caputillo se llaman tapa azul y tapa floja, porque es preparado en los barrios. En los mismos callejones de los barrios también van a notar esta bebida. Vino con un fraco y se acostó. Cuando se levantó se levantó malo. Y le dimos una huella de azúcar con sal. Y empezó a vomitar una cosa negra. Y estaba sin fuerza él. Y perdió el conocimiento. Cuatro de las víctimas residían en el barrio 24 de abril de la capital. En esta vivienda del sector 24 de abril, dos hermanos perdieron la vida por ingesta de clerén. Este miércoles uno fue sepultado. Los familiares están a la espera de que le entreguen el segundo cadáver para darle cristiana secultura. Eso está acabando con la humanidad. ¿Me entiendes? La gente, los síntomas que eso da es que se ponen ciegos, falta de apetito y caen como pollo. Ya, y eso es algo terminal. Cuando lo llevan al hospital, lo primero que preguntan ya no es el coronavirus. Ya lo que dicen, ¿bebió? Si bebió, muerte segura. Los hermanos fallecidos tenían 58 y 49 años respectivamente. De los pacientes que permanecen ingresados en el hospital Moscoso Pueyo, cinco están bajo observación y uno en cuidados intensivos. Los parientes de los familiares piden a las autoridades arreciar las medidas contra los fabricantes de esta bebida casera, que ha dejado cerca de 40 fallecidos solo en lo que va del mes. Más de 2.000 litros de clerén fueron incautados por miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad Fronteriza en Dajabón durante operativos realizados por el Ministerio de Defensa. Las intervenciones se hacen luego de que, ya ustedes ven, todas las personas que han muerto ya, 38 envenedadas principalmente en el Gran Santo Domingo, tras consumir la bebida de fabricación clandestina. La cantidad de 574 galones de clerén de procedencia haitiana, equivalente a 2.169 litros. Mientras tanto, en Santiago desmantelaron, según las autoridades, una fábrica de bebidas adulteradas que operaba clandestinamente en una residencia en el sector El Retiro. Recordamos nuestro número de WhatsApp, 809-535-8383. Ahí no solo nos pueden llamar, sino también enviarnos sus denuncias. Al regreso, un recorrido por sectores del Gran Santo Domingo, donde se evidencia que no se está cumpliendo con ese aislamiento social. Además, al regreso, asesor presidencial y miembro de Alta Comisión contra el Coronavirus, el doctor Jorge Marte, hablando de mecanismos para fortalecer distanciamiento social. Y el enfrentamiento entre la OMS y Trump, por manejo de crisis, deja a organismo internacional con pocos recursos. Al volver las reacciones por el fallecimiento del ex Grandes Ligas, a Damas o García, en las mayores aún no hay condiciones, dice Bob Manfred. Además, el Tour de Francia, con nueva fecha para este año. Los detalles, cuando regresemos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S y N. Así nos despedimos para todos ustedes en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias.